¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy, pero muy encantado de que me volvieran a invitar a este canal Y claro, como dice Ale, ya desde hace tiempo pues venimos aquí creciendo poco a poco En algún momento pues ustedes llegaron a ser pues muchísimo mejor Y pues ahí poco a poco le fui dando Y pues estoy en este momento casi a la par con ustedes Sí, así es, entonces pues sigamos adelante juntos Vamos a invitarte, bueno de hecho invitamos aquí a Orochi para crear, para hacer ¡Summons! ¡Summons! ¡Correcto! En esta ocasión muchachos vamos a hacer The Vegeta en nuestro canal Y después pásanse al canal de Yamato para que puedan ver las... ¡Los somos de Goku! Exactamente, y bueno, este, ¿quieres empezar tú, Ángel? Sí, sí, claro, si quieres yo me los aviento primero Y ahorita ya conforme vayamos avanzando pues ya le vamos dando Ok, perfecto ¡Va que va! Pues, mucha suerte Mucha suerte Bueno, bueno, ahí me oyes ¡Ah, Dios mío! Te oímos, te oímos Ok, yo ya, yo ya este, le digo yo ya empecé a tirar Ok, ok Ya le estoy dando aquí, este, pues en este pequeño tramo de distorsión, mi teléfono ya saben que está bien apendejadísimo y está trabado, entonces ahí va, sale Goku y sale un pinche combo todo cabrón Ok, sí, se dejó caer toda la banda Ahí va, ahí va Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 Y se queda en Super Saiyan 2 Ok Uy, ojalá salga, ojalá, estoy haciendo chonguitos, no sabes Salió este, el Dr. Maquijero, sale otra vez el pinche Trunks que vamos a estar viendo, este banner es de Trunks, el año pasado fue de la maldita Pan Y en esta ocasión tenemos un nuevo, un nuevo enemigo que es Trunks Pues hasta ahorita nada, 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 pero nada bueno, puro SR, otro SR O, un R Y creo que este es el asegurado, es el Super Saiyan Gotenks, y sí, fue el asegurado El garantizado fue Una gran sorpresa para todos nosotros Aquí ya tengo 6 Gashacoin, y pues 3 tickets para Vegeta Ok Oh no, nos dejó de nuevo ¿Estás ahí? Ajá ¿Qué pasó? Ahí está, le digo que el último personaje feo que me salió fue un Gotenks, SCR, STR, el de los fantasmitas Ah, ya sé cuál Ah, bueno Bueno Ok, pues voy a ir yo ¿A quién le va o...? A Frank, Frank, en este caso Para darle mi suerte Como no, vamos, dale toda tu suerte Venga, venga, por favor Venga, venga, venga Viene un combo del culo Nada importante Ok Chapata patata Y, a ver, ¿qué pasa? Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Ok Y se quedó en 3 Hasta ahí quedó Pero puede ser algo Uy, un Tenshinhan Padrísimo Un S-Trunks Un Gotenks Físico Ese Trunks El Trunks que ya tenemos muchas veces Seguramente a ti también te saldrá mucho Ángel Nail Trunks Maldito sea Gohan Ok Trunks Trunks A ver, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Uy, no, no sabes Uno no sabe Un cobro Un cobro Ahí Un Goku Agilidad De GT Que no sirve para nada Ok Entonces, pues, vas Vas Voy Ok, Ángel ¿Todo bien por allá? Al parecer no Pero bueno, voy a tirar Este 3 Campechanos Nada, nada Nada importante Escapachatacaca Eso Escapachatacaca Super Saiyan 2 Ángel Si puedes escucharme Fue un Super Saiyan 2 Ok Ah Ten Shinhan Maestro Roshi Freezer Que era Freezer Y se murió el refrigerador El Trunks Super Saiyan Trunks Este Yamcha No mames ¿Saben qué muchachos? Nunca hay que hacer Somos juntos Porque no tenemos suerte Ninguno El androide 17 Agilidad Pero bueno No me salió nada Ángel Te toca Va Pues ya quedó No me salió nada Entonces dale Dale A ver qué pasa A ver qué pasa Vale Este Voy a Voy a estar tirando ya Los tickets Los tickets Las Dragostons A ver cómo me va Ok Venga Una disculpa Pinche celular Pero No sé si No sé si sea A mí O Es en general No sé si les pasa Como que se tarda Mucho demasiado Sí Luego pasa que se tarda Mucho en hacer multi Luego es también Por conexión Ah tal vez sea eso Pero Este Entre la conexión Del celular Y la conexión Del discord Yo creo Pero No sé Dejemos Este En duda Vamos a dejarlo En duda Todo Correcto Así es No Nada Hasta ahorita Nada nada Bueno Aparte me salió De entrada Un campechaneo Bien horrible Malditos campechanos Sí No El único lugar Donde son buenos Los campechanos Es en los tacos Y pues El último personaje El asegurado Fue un Bardock Super Saiyan físico Uy no No pues no Bueno Pues entonces Voy yo Así es Adelante Venga Frankie Hoy es el momento Hoy es el momento Viene Ay neta Gohan y Chaos O sea Pudo haber sido Chaos y Ten Pudo haber sido Gohan y Picoro Pero no Correcto Kamehameha Kamehameha Por lo tanto No va a pasar Nada interesante A menos que lleguemos A un Super Saiyan 3 Que no llegamos A ver que pasa Super Saiyan 2 Tengo fe En este Gohan Que no sirve de nada Un Boya Que no sirve de nada Milk Que no sirve de nada Uy un Goku físico Wow que padre No saben Voy a romper el juego Con ese pinche Goku Doctor Jero Yajirobe Ya Ese es el personaje Le van a ver Un Yajirobe LR Y un pinche Goku Super Saiyan Y un Super Saiyan físico Que tampoco sirve Chinguen a su madre Bueno pues en ese caso Voy yo muchachos Vamos ceros Nadie me ha agatado nada Pero a ver que pasa Ok combo El primer combo De este video Goten Trunks Goten Trunks Jame 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 Te puedo Los puedo interrumpir Tantito muchachos Si Que pasa Super Saiyan Dios Ok Todavía ángel Esperaré mi multi Está muy bien No si si dale Dale Ok ok Ahorita les explico Ok perfecto Ah caray Android de 17 Builds de Strength Wow Tenshinhan Mister Satan Es de GT Entonces es de la temática Es una porquería De todos modos Baby ya Un baby ahí S Trunks S Trunks Correcto Androide No mames Androide 13 No mames Ese güey me salió ayer Que porquería A ver que nos ibas a decir Ángel Que fue una porquería Es que ahorita En este intervalo Que hubo que se fue El desmadre de mi señal Ajá Si me escuchan Este Pues No me di cuenta Y el multi que tiré Que no hay problema Fue al de Goku Ah vaya No al de Vegeta Ok Entonces ahorita Ahorita hice multi Así como para de rápido Dije a total no sale nada Y me salió Un personaje Que no tengo Que es Gogeta LR Oye super bien Muchas felicidades Muchas gracias Así que Va el primer LR De esta tanda Y Me está saliendo Vegeta Evolución Ok Frank Este Perdón No no Tú muy bien Tú muy bien Tú muy bien Y pues Lo aventé porque dije Ah Error mío Entonces no No hay problema Sale una pan Está saliendo Un maldito Vegeta Está saliendo Un Goku físico Y creo que este fue El asegurado Pero me voy contento Porque Me salió Segundo dupe Para Vegeta Evolución Y me está saliendo El LR Gogeta Que no tenía Oye Está super super bien Es un excelente LR Muchachos No se preocupen Si no le sale El Vegeta La verdad es una excelente unidad Y muchas felicidades Una gran Sí Muchas gracias Ahora sí que Pues dale Frank Voy Vamos a ver qué pasa Este sería el último O No Para el asegurado No Es bueno No 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 El Oh por fin Un buen combo Krillin solo Krillin solo Ah muy bien Te podría asegurar Un LR Uff Ahí se viene tu LR En este caso Nos queda uno de piedras Y ya después El gratis Ah ok ok Sí 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 Digo Me apendejé un poquito Pero pues Nada irreversible Así nos pasa Así nos pasa a todos No te preocupes A ver Te saldrá Te saldrá el Vegeta Ese Trunks Maldito Trunks Será Será El fin de una travesía En este canal No no sé Ese Trunks de nuevo No puede ser No es que Va a salir de a madre Ese Trunks Sí Y no creo que sirva Para subirle al super ataque Al Trunks Estuvo del culo Eso ni siquiera cuenta No mames ¿Qué pasó? Krillin solo Y me salió el pinche Trunks De agilidad Y ya Sí no Esos son chingaderas Pinche hijo Pendejo O sea ni siquiera No Qué mamada Así pasa Este Pero bueno Ya te saldrá Este ¿Qué nos estabas diciendo Ángel? Ah no Le digo que este Que me gustaría ver la cara de Frank Como como este Dice No mames No es que Hay veces que Bandai está de buenas Y hay veces que dices No mames Bandai No te pases de cabrón Es correcto A mí A mí Una anécdota Desde Desde Antier Bandai me anda Partiendo las bolas Sí no Una anécdota En lo que hago este multi Es en mi segundo aniversario Hice 500 piedras Y solo me salieron Dos SCRs Siendo el Cell de intelecto Y el Trunks de intelecto Que es una porquería Los dos Sí O sea me puté tanto Que les escribí Les escribí De cabrones O sea Está chido que sea de suerte Pero qué pedo O sea Me van a perder como jugador Y bueno Acabando un poquito el multi Se me salió Goku GT De Strength El El niño Entonces buena carta Ok Niño Es muy buena carta De hecho Es del Yo lo tengo con un camino abierto Y no pega nada mal Y no es muy 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 buena carta Pero bueno Vas Es tu último Gratis Es tu gratis Bueno en teoría No Es el de Las piedras todavía Ok Pero ya sería tu cuarto ¿No? Tengo entendido Así es Pero Este Ves que le tiré uno al Sí A Goku Si no te preocupes Ajá A Goku Entonces estoy tirando Uno de piedras No es el gratuito Ok Muchachos Para ver el gratuito No dejen de ver el canal De Orochi Yamato Orochi Así es Ahí vamos a estar Ahorita en unos momentos Dándole a las Multi con Goku A ver que Que nos sale A ver si nos sale algo chingón Porque aquí Pues nada más Ahorita creo que ¿Quién va ganando chavos? No, no sé Yo llevo un veguete Porque soy un gogueta Neta Tú llevas la mejor Los mejores Los mejores cartas De esta tarde Ah no man Y eso que no tengo conexión Ahora si tuviera No hombre Arrasaba Está saliendo un majibu gordo El SCTR Ay no Bueno es buena carta Sí Pues ya este Con su Dokkan Pues es multi hit Pero eh Adelante chico ¿Quién sigue? Este Ok pues voy Ya mi última Mi última ronda Que va a hacerla gratis Ok A ver que sucede A ver si Bandai Deja de apretarme las pelotas Vegeta Viene Vegeta Venga Oh my god Oh se van a fusionar Porque habló Vegeta Oh dios mío Por favor Por favor Por favor Ah sí Ok se fusionaron Entonces Super villito Tiene un feature ¿Pero Blue o no? ¿Qué pasó? Bandai no me apretes las pelotas ¿Qué pasó Ángel? Que si fue Super Saiyajin Blue Super Saiyajin Ah sí Agüenísimo Sí Coño Me salió el Vegeta El Vegeta LR No manes Perdón por el micrófono Pero sí Ya le salió Ah por fin Hijo de su puta madre ¿Lo ves? Bandai gracias por dejarme apretarme las pelotas Cabrón Se acabó esta travesía No Sí no Muchas felicidades Frank Porque ya era justo innecesario Oh sí Ay me salió ahora un Vegeta Super Saiyan 4 Pero el agility que voy a usar para Para subirle un super ataque al otro guay ¿No? ¿Por qué no? Correcto Ay Dios mío No puede ser Bueno oye Muchas felicidades Frank Muchas gracias No 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 Ya mato gracias Sí felicidad Ya te lo merecía Ya merecías tener un personaje de Banner A la primera Oh sí Ay Dios mío Sí no sabes No sabes cómo la sufrí ayer No tienes idea Así es Y bueno voy con el último summon Tengo entendido de este video Ya es mi gratis Sí así es Ajá Entonces a ver qué pasa A ver qué pasa Uf Va que va Va que va Muchas felicidades Frank Ya se te hizo Ya se me hizo Por fin Por fin Sí claro Un buen personaje Sí no La verdad es un super personaje Tú Ángel ¿A quién vas a ¿Quién prefieres? ¿Al Goku LR o al Vegeta LR? Ay mira cambia de pantalla Y el Vegeta Gileo Una este Una incógnita aquí Para mí es eso Estoy Mechi mecha Vegeta defiende de a madre Sí Y Goku recupera vida de a madre Entonces Yo creo que Si me salen los dos Qué bien Pero si me dieras Así como dices a escoger Estaría prefiriendo a Vegeta Sí sin duda alguna Yo ya también Prefiero mil veces al Vegeta Pero sabemos que El equipo de Goku Es un poquito mejor Es turbo Turbo enfermo ese equipo Correcto Porque ¿Sabes qué? Hay un chingo de cartas De la familia de Goku Correcto Y bueno Acabamos Este video con un bergamum O sea verga Mo Mo Este video Chicos de verdad Fue una Un gran placer Haber hecho este video Porque no puedo creer Que me haya salido Vegeta coño Orochi Mil gracias Por estar con nosotros Chicos No dejen Ahorita Pásense Al canal De Orochi Para ver Todos los demás Somos que les tenemos Preparados Así es Sí, sí, sí Aquí vamos a estar Ya este Dándole A los Summons A Goku Y vamos a ver Quién se la lleva Porque aquí Siento que Por ser el El personaje De Banner Se lo llevó El buen Frank Así que vamos a ver Si se mejora esto Vas a ver Vas a ver Chicos No dejen de darle like a este video Suscribirse al canal Comentar y compartir Así es Recuerden seguirnos en redes sociales Y también busquen a Orochi También sube cosas en redes sociales En Instagram Correcto Si no tengo Este Si no estoy equivocado Orochi ¿Es cierto? Eh Nada más en Facebook No tengo Instagram Ah caray Vamos a abrirle tu Instagram A Orochi Pero Próximamente Fíjate que He visto que Me siguen ya más Por redes sociales Así que Así que chicos Próximamente Y por qué no A lo mejor Terminando este video Ya va este Voy a hacer mi Instagram Para el canal Como chingados Perfecto Claro que sí Ángel En cuanto tengas tu Instagram No dejes de mandar los dos Y nosotros aquí Te promocionamos Para que también te sigan En Instagram Porque Tu contenido Y nuestro contenido Son maravillosos Así eso sí De calidad Exacto No importa el volumen Sino la calidad Y bueno muchachos Pues como siempre Ya saben que En los aniversarios De Dokkan ¡Gasten piedras! Hay que gastar piedras muchachos Y esto fue todo Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós Garachi! Bye bye ¡Adiós Garachi! ¡Adiós Garachi! ¡Adiós Garachi! ¡Adiós Garachi!